El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, designó como alcalde en propiedad de Bello a Luis Giovanni Arias Tobón para que esté al frente de la ejecución del plan de desarrollo por el Bello que queremos en lo que queda del actual periodo constitucional 2020-2023. Su nombramiento como titular fue notificado mediante el decreto expedido por el mandatario departamental luego de analizarse la terna enviada por el Partido Centro Democrático para ocupar este cargo. Quiero dar un parte de tranquilidad porque desde el gobierno, de todo el equipo de gabinete, seguiremos trabajando por el cumplimiento del plan de desarrollo, por sus programas, sus indicadores, sus actividades y todas las acciones que de las diferentes dependencias implementamos por el bienestar de nuestros ciudadanos.